¡Ahí va! ¡Hermanados en su historia! ¡Rentita siempre triunfar! ¡Lan, lan, 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 lan! ¡Elo sigue un barrio cero! ¡Vamos, vamos, el bicho colorado! ¡Vamos, el bicho! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Con el rojo de la sal! ¡Ahí está el himno de Rentita que llegó a la final! ¡Muy bien, los bichos colorados! Debe ser histórico, debe ser la primera vez quizá que Rentita llega a la final, ¿o no? Ustedes que son periodistas deportivos, ¿nadie sabe? No, creo que sí. Creo que no. Ahora, poneme el otro porque Cuca me está mirando con una cara que no me saluda por una semana. ¡Lan, lan, lan, lan! ¡A su larga y caridad siempre mejores! ¡Su sasaña y su gloria! ¡Van tejiendo la grandeza de su historia! Bueno, gran final, gran final, finalísima. No pudo Nacional, no pudo Rentista ganar. Estaba en un momento y iba haciendo campeón de Rentista. Se paraliza el país, vos lo dijiste. ¿Cómo? Se paraliza el país, Nacional Rentista, tremenda final. La apertura y la Champions son los campeonatos que más consitan la presión del público, ¿verdad? Más con Boca. Bueno, el tricolor igualó uno a uno con Deportivo Maldonado y el bicho colorado por el mismo marcador con Danubio. El miércoles se verán las caras. Por fin, por fin. Nacional y los bichos colorados. Por fin los colorados definiendo algo. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Peligra la coalición con esto. ¿Por qué? Van a jugar los colorados contra los nacionalistas. Que todo salga bien y que no se les vaya la manini, ¿verdad? Es que está sanguinética y ya habló también. ¿Qué dice? Bueno, bueno. Bueno, para un mancha como yo es muy fácil saber por qué voy a hinchar. Por un lado está Nacional y por el otro lado están los bichos colorados. Y a mí, a colorados y a bichos no me gana nadie. Le coincidió duro choque del gobierno y la oposición por el presupuesto, ¿eh? El Frente critica la tijera del gobierno y el gobierno dice que es austeridad. ¿Es tijera o es autoridad? ¿Motosierra o es tijera? Ah, cada uno tendrá su opinión. Mariana me está haciendo ya la opinión de ella. No la voy a decir al aire. No la voy a decir al aire. ¿Vio lo que dijo? Pero me hizo así, me hacía así, mirá. Ah, te hizo así. Subía ya, claro. La discusión está tan marcada entre, como decía usted, entre ese recorte o ese ajuste y austeridad. Y subía y dijo, esta discusión no tiene sentido porque es vos sos petiso y vos sos gordo. ¿No? Es como se acusan unos a los otros. ¿Por qué me mirás a mí cuando decís eso? No, no, le estoy contando. Ah, ah, ah. No, no sabía. Bueno, estuvieron no sé cuántas horas. Pero horas y horas, no sé cuántas horas. 30 horas, 20 horas. ¿Cuántos estuvieron discutiendo el presupuesto? Sí, hasta más de una y pico de la mañana. Y parece que el mayor gasto que se generó en el presupuesto, saben de qué fue, ¿no? De café, si tuvieron como 30 horas. Todos los que ahorraron. Una sesión larguísima para escuchar lo que todos ya presuponemos que va a decir cada diputado. Y para que después voten lo que ya presuponemos que va a votar. Exacto. O sea, está todo presupuesto. ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! Muy bien, Montes. Sí, sí, es así. De salón, de salón. Hay gente fina también que no se escucha. Qué humor exquisito que tiene usted. Hay gente fina que no se escucha. No solo la gente del barrio tuyo, el barrio tuyo que son chuminga la polla. No, hay gente, viste, elevada. Chuminga la polla. Yo tengo que poner chistes de todo tipo acá. Claro. Esto no es un chiste, se fue un gran maestro, un gran actor. ¡Qué pena! Hugo Arana, un fenómeno. Pero gracias por todo lo que nos dejó. Un fenómeno en todo. Cuando parlaba también, viste, cuando habló de la teoría esa del goteo. ¿Cómo era del goteo? Yo le digo goteo. Del derrame. Viste que hay una teoría del derrame, que si arriba hay mucho en la sociedad, y lo que derrama, entonces ligás, el de abajo liga. Él no está de acuerdo con eso, porque dice como que yo me siento a comer en casa, y las migas que se caigan, dale, comela vos. Claro, lo que sobra. Muy bien. Hoy me levanté comunista con... Bueno, la calle Pou participó del cierre de la sept... ¿Cómo se dice 76? Séptimo, sext... Séptimo, séptimo, séptimo. No. Séptimo, séptimo. Séptimo, séptimo. Séptimo, séptimo. Séptimo, séptimo. Séptimo, séptimo. Séptimo, séptimo. Séptimo, séptimo, séptimo. Estaba ahí, habló, y después viste que había un cartel que decía sector de la lechería en crisis. En crisis. Y él dijo, espero venir el año que viene y no ver ese cartel. Exacto. Dijo, porque el año que viene no tenemos a quién echarle la culpa. Ahí va. Y espero no ver ese cartel. Y ahí dijo, vamos a tomar medidas para que no aparezcan de nuevo leyendas como la de ese cartel. Primero, apoyar al sector. Y segundo, ponerle fuertes impuestos a los draipenes y a los pinceles. Quiero decirles que yo manejo mucho la industria láctea. Hay algunos mala leche que dicen que soy un manteca. Y la verdad, me dejan helado. Saben bien que yo no soy ningún queso. Muy bien, todo antes. Ven ahí, sí, sí. Ahora, espera el final. Espera el final, ¿qué? En el final se patina. Va patinando Montelongo por ahí. Cabildo Abierto propone, el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, no voy a decir rimas, Cabildo Abierto propone internación compulsiva para adictos. Es decir, que si no querés internarte, pero sos adicto... Es algo que ya había propuesto Mujica y no se la llevaron. Había propuesto Mujica. Y además no sé si va a funcionar. Porque acá, en el Uruguay, entre el alcohol que se toma, las pastillas del médico, el psiquiatra que toma la gente, el Faso, la merca y todo eso, al final, ¿quién va a quedar afuera? Van a quedar el 60% del uruguayo adentro. Y además, como decía Lu, muy bien dicho, eso lo propuso Mujica cuando... Estoy viendo que estamos de acuerdo con Cabildo Abierto. O yo estoy quedando chocho, o Manini está muy cerca del MPP. Eso no va a ser posible. Jamás me pasaría el MPP y yo cumplo lo que digo. Dije que no me iban a parar en los fueros. Bueno, hay excepciones. Como te digo una cosa, te digo la otra. Como te digo una cosa, te digo la otra. Miren, tenemos al maestro del Grossi. No, al profe, al profe. ¿Cómo anda, profe? Aquí andamos. Venga a saludarme, venga a saludarme. Qué grande. Venga a saludarme. Fuerte el aplauso para el número uno. Mi amigo, Diego del Grossi. ¿Cómo anda? Qué lindo, qué lindo. Tranquilo, tranquilo que dejé el auto lejos. Digo por el kiosco que no... Está todo bien. Porque yo veo uno y se me da por zambullirme. ¿Cómo anda? Tranquilo. ¿Está bien? Este kiosco no... Perdóname, este kiosco por lo menos. Sí. Dejalo en pie. Dejalo en pie. No, pero no se preocupe que él tiene varios kioscos. Es como el coco. Tiene más kioscos. Bueno, por Dios. Bueno, siga porque me sigo informando. Sí, sí, sí. Me sigo informando, claro que sí. Una empresa, mirá Diego, una empresa china le regala más de 4.000 autos a sus empleados tras superar sus metas de ganancia. Voy, mirá, voy a... ¿China es la empresa? China. ¿Lestano está lá para hablar con él? ¿Tapá que en una lesa Eugenio? No, no es chino. No, no, es español. No, no, no. No, no, es chino, no es chino. Te das cuenta, ¿no? Una empresa china, auto cero kilómetros para todos los empleados por cumplir los objetivos. Qué bien, qué lindo, Montt. Si fuera uruguaya que te dan un autito colección, te dan acá, Diego. O no. Igual los empleados se quejaban, ¿sabés, Diego? ¿Por qué? Y sí, pues, ah, me das un auto chino. Decía, me das un auto chino. Claro, claro. Montt, ¿en sus empresas nunca hizo alguna regalía, alguna cosa? Sí, sí. Sí, yo le daba incluso canastas navideñas cuando llegaba a fideanos. ¿En serio? Sí. Bueno, pero eso es normal. No, bueno. A mis empleados. Pero está bien. A sus empleados. Claro, claro. Yo soy un hombre de empresa y muchas veces hasta arroz le ponía en la canasta. Le ponía fideos, no al huevo, fideos al agua. Sí, sí, claro. Así. Fideos al agua, era cuando se estaba hundiendo el paquete ya. Exacto. Fideos al agua, claro. Y una vez que superamos todas las metas le puse un paquete de polenta incluso a los empleados. Ah, pero qué impresionante. Qué generoso. No, tranquilo, Diego, yo soy así, yo soy así. Mano abierta, ¿eh? Me gusta acordarme de los pobres también. No me gusta solo vivir en mi burbuja. ¿Entendés? En el colegio privado. Claro, claro. Bueno, así que superaron las metas, les dieron un auto y, claro, es un caso de autosuperación. Chao, Diego. Perdón, eh, profesor. Muy bueno, amante. Muy bueno. Bueno, llegó el marido de su amante. Bueno, acá donde se pudo. Escapó por el balcón y una vecina, la vieja de abajo, que siempre hay la vieja de abajo, cuando iba pasando por el balcón, lo agarró a Cobaso venciendo que era un ladrón. Y el tipo en solcillón cae y pa, pa, come encima del ladrón degenerado. Pa, pa, ¿por qué no se viste? Y ahí está el tipo, mirá, bajando de ahí en solcillón cae. ¿Y quién le manda? De arriba el marido le quería pegar y la vieja le pegaba de abajo. Qué tema la infidelidad, ¿te das cuenta? ¿Cómo por qué le pegaba? No, pero el marido le pegaba a él también. Pero el marido tiene claro, no es con él. Monte, ¿usted nunca vivió una situación así? No. Yo no, yo nunca. A mí no me gusta la infidelidad, para nada, para nada. Pero tengo casos de amigos que sí, que lo han hecho y... No quiero dar nombres, pero... No, no de nombres. No, no de nombres. No, no de nombres. No de nombres. Bueno, tengo camarógrafos, sonidistas, iluminadores, implicados. No. Y resulta que uno de estos amigos que había sido un fiel... ¿Pero usted qué le dijo, no haga eso que está mal? ¿Quién, yo? Por supuesto, le digo, si vos elegís a alguien para estar, ¿por qué tenés que...? ¿Estás mal con esa persona? No, no estoy mal, pero no sé. Entonces le digo, y ahí le pegué un cachetazo a todos, a todos. No, mirá. Ay, qué firme, ¿eh? Y el domingo en la iglesia, le digo, a confesarte. Y hablando de eso, tengo un amigo que, bueno, que se estaba muriendo. ¿Eh? Se estaba muriendo, estaba en el hospital y estaba la señora con él. Y entonces, él le dijo, antes de morir, le dijo, mirá, te quiero confesar algo. Y ella le dijo, no, tranquila, no pasa nada. No, no, si me quiero ir tranquilo y te quiero confesar que te engañé con la secretaria. Te engañé con una amiga tuya, con tu mejor amiga. Y te engañé también con una vecina. Ya sé, le dice la mujer, ¿para qué te crees que te envenené, boludo? No. Después el nene que le pregunta a la madre, mamá, mamá, ¿por qué papá se fue de casa? Y la madre le dice, ¿vos sabés borrar los mensajes de WhatsApp? Sí. Bueno, tu papá no. ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no. Llámale. Es buenísimo. Llama a la esposa a la oficina y le dice, la atiende la secretaria. Entonces la esposa le dice, ¿mi esposo ya se vino? Sí, dos veces y ya quedó dormidito. Ah, a ver. ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no. No. Me tiraron la...